Siempre he querido tener un Gastón Acurio mexicano, ¿no? Espero algún día conocerlo pronto. Cuando yo te conocí, me acuerdo en una junta de Caniná que llegaste con el hype al 100% de Gastón Acurio y el tema de la cocina peruana y el producto, güey. Dicando un poquito de Gastón Acurio, es una persona que admiro y respeto muchísimo, ya que siento que él, por medio de la cocina, o de la gastronomía o del restauranterismo, logró cambiar un país, ¿no? Y siempre he querido tener un Gastón Acurio mexicano, ¿no? Espero algún día conocerlo pronto. ¿Y tú qué piensas? ¿Es Gastón Acurio el chef más importante de Latinoamérica? Comenta y suscríbete al canal.